Hinchas del Atlético y Real Madrid calientan la final de la Champions League a golpes. Publicado, 28 de mayo, de 2016-18-40 GMT. Este sábado se juega la gran final de la Champions League en Milán. Varios hinchas del Real Madrid y del Atlético han tenido unas riñas en la previa del comienzo. ¿Quién ganará este duelo?